Hola, queridos hermanos y hermanas, que alegría nuevamente reunirme con cada uno de ustedes a través de este medio social para poder llevar en este día nuestra reflexión, nuestra meditación, en este tiempo de la cuaresma. Cuaresma, camino hacia la Pascua. Una bendición grande para todos ustedes. Un saludo en Cristo Jesús a todos los que a esta hora pues se van conectando a nuestra reflexión, a nuestro programa y pedirle al Señor para que derrame su gracia, su bondad, sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Salud especial a todos nuestros hermanos y hermanas que nos han pedido su oración, aquellos hermanos enfermos, aquellos que están delicados de salud, quizás que están en una clínica, en un hospital, en un centro de reposo. Aquellos hermanos y hermanas que por causa de esta pandemia pues tienen que estar alejados o tienen que estar solos. Hasta allí llegamos también con el mensaje, con la palabra divina para que ellos sientan ánimo, para que se fortalezcan y para que juntos entonces podamos seguir caminando hacia la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy mis queridos hermanos hermanos y hermanas quisiera que nos uniéramos a esta reflexión con esta meditación brilla. Deja que Dios, Eucaristía, dé luz a tu vida. Eso es brillar, porque es Jesús el que precisamente allí en el Santísimo Sacramento del altar nos da de su misma luz. Y quisiera que tomáramos entonces en este día el Salmo 41. Salmo 41 Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué hermosa es esta palabra que el Señor a cada uno de nosotros nos regala. Qué hermoso es cuando Él se presenta así, como esas manantiales de agua pura, de la cual tú y yo debemos beber. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, oh Dios mío. Buscar a Dios, encontrar a Dios, y saber que ese Dios no está tan lejos como nosotros pensamos, sino que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Allí presente, en el santísimo sacramento del altar. Allí precisamente sabemos que es Dios el que nos llama. Y que es desde allí, desde el sacramento de la Eucaristía, como Él nos muestra verdaderamente ese amor. Y nos ama a cada uno de nosotros como somos. Y con ese amor nos va dando brillo propio. Él brilla en la Eucaristía para que cada uno de nosotros también brillemos hacia los demás. Por eso, cuando nos acercamos a ese Jesús, nosotros no tenemos más sino que decirle, tú tienes palabras de vida eterna. Y sabemos y hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Sí, mis queridos hermanos, en la Eucaristía está verdaderamente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de todo un Dios. Y ese Dios, como te dije, es el que nos llama. Ese Dios es el que nos espera para que con esa luz radiante pueda iluminar esas cegueras de nuestro corazón y pueda darnos la luz de su gracia y de su espíritu. Qué bueno y qué bonito es cuando tú te presentas allí ante Jesús, cuando vas a la presencia de la Eucaristía, cuando tú te inclinas hacia Él para adorar resueltamente este santísimo sacramento. Y allí, por medio de ti y en el Espíritu Santo, Él nos comunica sus gracias, sus dones. Queremos llegar al Padre del Cielo para decirle allí nuestro sí definitivo, nuestro sí unido a la Eucaristía. Por eso, cuando estamos allí frente a la Eucaristía y con esa gracia que nos da la luz del Espíritu Santo, nosotros podemos llamarlo Padre, Padre nuestro. Y podemos seguirlo a Él, porque como nos ha dicho y nos dice la Palabra Divina, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Qué hermoso, hermanos y hermanas, cuando nosotros queremos penetrar allí en el silencio de Dios. En ese silencio que nos invita al recogimiento, en ese silencio que nos invita a la ternura, en ese silencio en el cual Él nos habla profundamente. Y es como si allí, en ese silencio de Dios nuevamente se rasgaran los cielos y entonces y escuchara la voz del Padre que nos está diciendo, mira, este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escúchalo. Ese Jesús que se nos presenta en la Eucaristía es el Jesús al cual cada uno de nosotros contemplamos llenos de gozo, llenos de esperanza, porque sabemos que Él verdaderamente vive, porque sabemos que siempre está allí, intercediendo por cada uno de nosotros. Qué hermoso, uno dejarse llenar de esa luz, de la Eucaristía continuamente. Y allí, llenos de esa luz, nosotros decirle a ese Jesús, Señor, Tú eres nuestra esperanza, Señor, Tú eres nuestra paz, Señor, Tú eres nuestro mediador, Tú eres nuestro hermano, Tú eres nuestro amigo, Tú eres nuestro Dios. Hoy, el Señor nos invita a que dejemos que Dios, Eucaristía, dé luz a nuestra vida, para que brillemos, para que de verdad esa luz pueda penetrar en el corazón de muchos más. Y nuestro corazón se llena de gozo, y nuestro corazón se llena de esperanza, al saber que Él siempre vive, intercediendo por cada uno de nosotros. Quisiera invitarte, hermano y hermana, en este día, para que entonces te dieras un baño de esa luz, de esa luz de la Eucaristía, para que en este día, Tú puedas adorar resueltamente a Jesús, Eucaristía, para que Tú vayas allí, al altar de Dios, al Sagrario, y puedas colocar ante Él cada una de tus necesidades, todo lo que haya en tu vida. Hoy necesitamos llenarnos de más luz, hoy necesitamos llenarnos de más gracia, y esa gracia solamente la podemos alcanzar cuando estamos frente a frente, aquel que nosotros sabemos que es nuestro verdadero Dios, Jesucristo, presente en la Santa Eucaristía. Y entonces, quisiéramos decir, como decía el apóstol San Pablo, para mí, la vida es Cristo, y lo demás es ganancia. Es que nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas, no tiene sentido, si no es precisamente a los pies del Maestro. Y allí, creyendo, esperando, amando, y adorando, con una actitud verdaderamente sencilla de presencia, de silencio, de espera, que quiere ser también reparación como respuestas a esas palabras que Él mismo nos dice continuamente, Quedaos aquí, y velad conmigo. Si tú supieras, mi querido hermano y hermana, cuántas gracias recibimos allí en la Eucaristía, cuánta luz, cuánto brillo de Jesús sobre cada uno de nosotros. Dale gracias infinitamente. Dale gracias a ese Jesús que se hace presente allí en el Santísimo Sacramento y que te invita resueltamente a adorarlo. Que hoy, entonces, cada uno de nosotros tenga esa actitud, la actitud de dejarse iluminar por Cristo, ese Cristo que sabemos muy bien que está allí presente en la Eucaristía. Que el Dios de la paz te conceda la paz. Que el Dios de la salud te conceda la salud. Que María Santísima te cubra con su manto. Sea el Señor Jesús tu delicia y Él te dará todo lo que pida tu corazón. Y que la bendición de Dios todobondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, y te acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.